A veces siento que he perdido la fortaleza y el camino A veces oigo tus latidos que me despiertan sin razón Y está la luna mirándome y me desvelo pensándote Y está la luna mirándome y me pregunta por ti A veces siento tu respiro que con la brisa va llegando Entre las sombras te alucino tu voz me sigue susurrando Y está la luna mirándome y me desvelo pensándote Y está la luna mirándome y me pregunta por ti ¿Cuántas noches han pasado esperando a que regreses? Esta espera que se alarga solo aumenta mi condena No te quedes en silencio porque espero tus palabras Las palabras verdaderas de esa verdad que me libera A veces siento que he perdido la fortaleza y el camino A veces oigo tus latidos que me despiertan sin razón Y está la luna mirándome y me desvelo pensándote Y está la luna mirándome y me pregunta por ti A veces siento tu respiro A veces siento tu respiro que con la brisa va llegando Entre las sombras te alucino tu voz me sigue susurrando Y está la luna mirándome y me desvelo pensándote Está la luna mirándome y me pregunta por ti